Día 70, bienvenidos de regreso al proceso Día 70, bienvenidos de regreso Día 70, bienvenidos de regreso al proceso 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 Día 80, bienvenidos de regreso al proceso Día 70, bienvenidos de regreso al proceso Día 70, bienvenidos de regreso al proceso Día 70, por ejemplo H3 H3 H4 H4 We're not playing games no more. Two months from now Gotta look f**king great, man. How you gonna look great if you don't push yourself to be great? You wanna be great? Gonna look great? Just push yourself to be great. Right here Right now. Not tomorrow. Not later. Right now. When it counts 50? Yep eso es todo, no que no, no que no papá chau 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 el último esfuerzo 145 segundos 45 segundos 48 segundos Good job You finished your workout Good job Good job Good job Good job Good job Trabajo duro Caminamos por lo más oscuro Por aquí han quedado más de uno Pero yo cambiaré el si se puede por ya se pudo